económica, así os parece. Mario. De todos modos, por concluir lo que estabas diciendo, hay dos regalías maravillosas en la Administración del Estado que son paradores y loterías. Yo me acuerdo un alto cargo del Partido Socialista cuando le tocó loterías, dijo, me ha tocado la lotería y efectivamente estuvo ocho años siendo directora general de loterías, que es un cargo, pues oye, muy bonito para mí. ¿Codiciado? Codiciado, codiciado como toda lotería de Navidad. Respecto a las medidas, en primer lugar, empezaré por el final. Juan ha hecho un análisis extraordinario. Yo he sido siempre contrario, y eso incluso manifesta mi opinión contraria en mi propio partido, sobre la colectivización tributaria. Es decir, no tiene sentido que haya impuestos que versen sobre determinados sectores de la actividad económica. La colectivización siempre es un problema, pero el ámbito tributario supone romper el principio de equidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué tiene que haber un impuesto específico sobre la banca? ¿Por qué tiene que haber un impuesto específico sobre las eléctricas? Si es porque han obtenido pingües beneficios, también puede haber otros sectores que hayan podido obtener pingües beneficios que, por cierto, no han sido objeto de una tributación adicional. Podría poner ejemplos como las farmacéuticas, por ejemplo, en los últimos años. Pero no, porque aquí se trata de un ajuste de cuentas fiscal, porque es ideología fiscal, porque además hay una bilis de la vieja izquierda contra determinados sectores. Es una especie de ataque retrospectivo contra la banca por aparentes favores que recibió en el pasado, que no son ciertos, por cierto, y que siempre se ha manipulado la realidad a su antojo. En segundo lugar, en España hay en torno a 20 millones de personas que reciben rentas públicas. Hemos pasado en siete años de 15 millones a 20 millones de personas que obtienen rentas públicas. Este es un decreto ley más en el que se favorece la concesión de rentas públicas. El Partido Socialista y Sumar son partidos prevendarios, son partidos que los que le gusta es contra el presupuesto dar ayudas. Por eso, ojo, el impacto que tienen las ayudas al transporte. Cuando alguien va a comprar el billeto, la tarjeta, él la tiene que recargar y ve que le cuesta prácticamente nada, es un hombre feliz, una mujer feliz. Esa es la realidad. Y sabe que eso tiene un impacto psíquico. Y electoral. Y electoral, porque eso juegan. O sea, esto es evidentemente puro peronismo y hay que decirlo. Claro, les guste o no les guste. Estamos en el nuevo milenio ahora mismo y ahora evidentemente las cosas van a ser radicalmente diferentes. Respecto al IVA, evidentemente, si subes el IVA de la electricidad y del gas, que el IVA es el mayor impuesto regresivo que hay, porque fundamentalmente afecta, lo paga todo el mundo, y los que tienen menos rentas disponibles, que son las rentas bajas, son los que más se ven perjudicados por el incremento de la imposición indirecta, ya sea el IVA o los impuestos especiales. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, no se debería haber incrementado, no sabemos a qué ritmo se va a incrementar. Se da un plazo de seis meses, por lo que yo he podido leer, que todavía no me ha dado tiempo, más que de ver los resúmenes que he podido escuchar. En seis meses estaremos al 21%. Lo cual es una elevación muy alta, tanto del gas como de la electricidad, lo digo para todos aquellos que están sufriendo las calamidades. Pero sobre todo, si os dais cuenta, el balance fiscal, y hablo ya casi como inspector de Hacienda, interventor del Estado, es más impuestos, más gasto público. Es decir, es una ecuación que a él le sale. Por la vía de Podemos y algunos socios, luego hablaremos si queréis de los desahucios, como fui subsecretario del Ministerio de Fomento, trabajé mucho en ese ámbito, y luego como secretario de Estados Servicios Sociales, vi la relación que había entre los desahucios y las necesidades sociales. Pero, si os dais cuenta, se produce un incremento del gasto público a costa de incrementar los impuestos. Hasta ahora, la mayor recaudación tributaria que se producía en España venía derivada del efecto inflacionario que se había producido en España. Estábamos batiendo récords históricos de recaudación, con eso pagábamos el gasto público adicional, que se está cronificando. Cuidado. Se estaba pagando gasto público transitorio con ingresos transitorios, que eran los ingresos derivados de la inflación, pero ahora necesitan mantener la tensión tributaria para poder seguir sosteniendo el gasto público. Porque, evidentemente, contra déficit y contra deuda pública cada vez van a tener más problemas, porque la Unión Europea va a empezar y a establecer ya restricciones una vez que se han agotado las excepciones fiscales que había. Por lo tanto, ya no tienen el colchón del incremento de la recaudación tributaria por imposición indirecta, por IVA y por impuestos especiales. Necesitan recaudar más para mantener su nivel de gasto público que, por cierto, insisto, se cronifica. Y una llamada de atención a todo el mundo. Y un aspecto que se le pasa desapercibido a mucha gente. No hay ley de presupuestos y ya se está aprobando un decreto ley con mucho más gasto público. Por lo tanto, más crédito extraordinario sin que haya todavía una ley de presupuestos. Al Partido Socialista la ley de presupuestos se la trae por la entrepiernas, que le da igual. O sea, aprueban una norma, un decreto ley y aprueban un crédito extraordinario, un suplemento de crédito y con eso corren. Entonces, ante esta situación, lo que sí me sorprende es que todas las comunidades autónomas, digo, todas las comunidades autónomas sacan pecho diciendo este año hemos batido récord de gasto público. Creo que ya va siendo hora de que la ortodoxia liberal se imponga en este país y que no juguemos a lo que no somos. Y estoy hablando también de gobiernos del PP y Vox. No puede ser que digamos, no, hemos incrementado el presupuesto de un 3%. ¿Y dónde está la racionalización del gasto público? ¿Y dónde está la contención del gasto público? Yo creo que hay una cobardía y hay una mediocridad tal que la gente lo que dice es, los gobiernos regionales y los ayuntamientos, vamos a subir el gasto y así nadie nos va a protestar. Ni mareas blancas, ni mareas verdes, ni mareas azules. Y así este país se va a la quiebra absoluta.